Petro ahora plantó a la asamblea de la OEA, quedó mal ante 34 países, lo critican. El presidente de Colombia llegó casi una hora y media tarde a la asamblea permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington, Estados Unidos. Gustavo Petro volvió a dar una muestra más de su impintualidad, lo que ha pasado en reiteradas oportunidades en eventos nacionales e internacionales. En esta ocasión estaba citado a las 11 de la mañana, hora local, pero recién apareció en el Salón de las Américas cuando el reloj pasaba a las 12 y 10. En el sitio aguardaban todos los embajadores del órgano continental, incluyendo al uruguayo Luis Almagro, presidente de la entidad y quien entraba y salía del recinto con cierta incertidumbre. Petro tenía programada una intervención frente a todo el auditorio de la OEA, motivo por el que su presencia en el lugar con puntualidad era importante. Sin embargo, cuando se hizo presente junto a Álvaro Leiva, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, no hubo explicaciones de él o de su comitiva por el retraso. En ese instante se reactivó el protocolo, se tomaron las fotos de rigor y el orden del día se pudo desarrollar con aparente normalidad. Al respecto, la periodista Vanessa de la Torre consideró un caracorrallo que la costumbre del gobernante de no hacerse presente a tiempo en los compromisos que adquiere, le pueden empezar a jugar en contra debido al mal precedente que estos suponen. Puede que se le esté complicando la cosa, ojalá que no, pero está quedando mal ante 34 países, apuntó. De hecho, este jueves 20 de abril es la reunión bilateral entre Petro y Joe Biden, presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, encuentro para el que desde hace varios días le piden que no vaya a ser impuntual. ¡Gracias!